Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Caratayut, agente inmobiliario de la RIMAX en mi oficina de Jumbo Mar aquí en Barcelona. Quiero contarte una de las cosas de la magia de RIMAX. Nosotros podemos vender una propiedad en cualquier parte del mundo. Ejemplos. Tengo un cliente que es asesor financiero y me dice, tengo un cliente que tiene que vender un piso en salón. Digo, pásame lo que te lo vendo. Piso vendido. Hablo con mi compañero de RIMAX, de salón y salón. Viene otro amigo, un amigo íntimo y dice, tengo una casa en Gijón de mi madre que tenemos que vender. ¿Cómo lo hago? Yo te la vendo. Ponemos la casa en venta, casa vendida en las tuyas. Viene otra clienta que es amiga de una amiga mía. Tengo un piso heredado en Vigo. Yo te vendo el piso en Vigo. No te preocupes. Hablo con mi compañero RIMAX de Vigo, piso en Vigo. Y ahora la perna. Aparece un cliente que tiene una casa hermosa en Bali, Indonesia. ¿Puedo vender esta casa? Hablo con mis compañeros de RIMAX de Bali y ya está la casa encaminada para la perna. Esta es la magia nuestra. Juan y Rosa, aquí estoy. Llámame y podemos hablar por tu cualquiera. Gracias. Hasta otra.